Llegó el fin de las clases presenciales en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, esto debido a que estas tres comunas han retrocedido a fase 1, luego del alza de contagios que ha habido en toda la región de Magallanes en las últimas semanas, tal como también ocurrió este lunes 3 de abril, ya que en el día de hoy hubo 979 exámenes PCR, 85 nuevos casos positivos y una positividad del 9%. Este jueves 6 de mayo comienza la cuarentena en la región de Magallanes, Antártica, Chilena. Las comunas de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales tendrán que iniciar y como lo indica el programa Paso a Paso, las clases vía online. A los padres y apoderados, a los docentes, a los asistentes de la educación, se nos vienen días difíciles, pero sé que en conjunto y trabajando vamos a poder llegar a todas las comunidades educativas y cuidarnos. Esperamos que el proceso que iniciamos sea revertido lo más rápido posible y así poder estar nuevamente viéndonos presencialmente en nuestro establecimiento de vocación. Por esta misma situación es que las clases presenciales finalmente se suspenderán desde el próximo jueves 6 de mayo, donde cerca de 5.600 escolares magallánicos estaban asistiendo a clases híbridas o mixtas y un 34% de los establecimientos educacionales mantenían algún tipo de abertura en toda la región. Aquellos establecimientos que hoy día pudieron estar en clases presenciales tendrán que volver en esta fase de cuarentena a clases online. Los establecimientos están preparados, han trabajado para ello y al cuidado y al reguardo de toda nuestra comunidad educativa queremos agradecer el trabajo que permanentemente están realizando nuestros docentes en la región. Muchas gracias por el esfuerzo. En épocas de pandemia todos juntos debemos trabajar para mantener a nuestros alumnas y alumnos conectados al proceso educativo de la región. En ese sentido el Ceremia de Educación también se refirió a lo perjudicial que es realizar clases online en desmedro de las actividades presenciales, como también asimismo hizo un balance con respecto a los protocolos que no se realizaron debidamente. Esperamos estar lo antes posible y vamos a trabajar para ello con clases presenciales de nuestro establecimiento. Quiero enviar un saludo afectuoso a los padres apoderados que han visto el beneficio de estar en una clase presencial, los que han podido emocionalmente interactuar entre sus hijos y las comunidades educativas del beneficio que tiene el vernos todos los días. A cuidarse todos y ojalá estemos pronto nuevamente juntos. El llamado es al autocuidado para volver nuevamente a fase 2 y fase 3. Recordemos que Punta Arenas salió de cuarentena el 17 de diciembre del 2020, cuando entramos a fase 2, fase en la que nos mantuvimos hasta el jueves 18 de marzo, cuando pasamos a fase 3, mientras que toda esta libertad se vino abajo por el aumento de los contagios el 19 de abril, cuando retrocedimos a fase 2, mientras que desde el próximo jueves 6 de mayo es que nuevamente estaremos inmersos en una fase 1. Gracias.